De hecho, integrantes de la Comisión de Transparencia analizan presentar un recurso de amparo para invalidar el artículo que impide la vigencia de la cédula de vecindad para el 2013. El documento personal de identificación sigue siendo una brasa caliente para el Registro Nacional de Personas. La Comisión de Transparencia sitúa a los encargados del RENAP para aclarar dudas sobre la extensión del documento de identidad, luego de señalamientos de personas de la tercera edad y pacientes de VIH que se quejan por la lentitud del proceso de emisión del documento. No se hizo una previsión concreta, objetiva y estamos a 20 días de que termine el año, menos de 20 días de que termine el año y la cédula de vecindad va a perder su vigencia. Eso genera un efecto dominó negativo para por lo menos un millón de ciudadanos. Y es que Rudy Gallardo, presidente de RENAP, no asistió a la situación de la comisión, situación que complica el panorama político. El presidente de la sala pidió que se prorrogue la vigencia de la cédula. Que el Congreso de la República convoque una sesión extraordinaria, aún teniendo el problema de las interpelaciones, para poder generar la ampliación de la vigencia de la cédula y atender las peticiones del respeto a criterios étnicos y culturales del DPI. De lo contrario, dice Pop, los integrantes de la comisión analizarán presentar acciones legales en contra del artículo que termina con la vigencia de la cédula. Estaríamos dispuestos a presentar un amparo por la eminente violación a derechos constitucionales de alrededor de un millón de ciudadanos para que se decrete inconstitucional la norma que permite la pérdida de vigencia de la cédula de vecindad. Por lo menos Guatemala en paz, Benkei Chin y Noamarina.